Hey que tal amigos soy Enriqueful y os trae aquí un nuevo truco de invisible en el cual bueno como podéis ver es súper súper antiguo vale y muy pocas personas se lo saben entonces antes que nada debería hacer lo que voy a poner en pantalla ahora mismo vale y bueno hacer lo que sería los 10 primeros segundos vale que sería buscar partida que de todas formas os lo voy a decir pero sería buscar partida en partida rápida o partida entre bandas vale para así de esta manera pues puede hacer trucos para que se nos active el de ahí y puede hacer los antiguos trucos del parche entonces muy fácil deberíamos vernos por aquí como estáis viendo en el mapa en la ubicación donde estoy y he venido por una cuesta que ahora os voy a enseñar en la cual deberíamos brincar con nuestro caballo y pues ya podríamos subir arriba si no hacemos la parte del primer del truco pues no nos podría salir lo que sería el truco porque porque en el momento que estamos en esta cuesta como veían y me poniendo subiendo pues en el momento que toquemos la parte de arriba ya el juego nos transportaría otra vez a lo que sea el modo libre entonces para que esto no ocurra pues deberíamos hacer lo que es el truco entonces una vez que tengamos su truco que ya tengo que decir por sí que va a ser un poco difícil lo cual hace que este truco sea sea por una parte fácil pero otra por otra parte también difícil no por nada sino porque hay muñecos por el suelo en el cual los modos derechos lo han dejado por aquí no y dificulta un poco lo que es la tarea de buscar partida de mano porque se queda atascado la gente viene del modo libre a la partida con el personaje infectado y va a costar un poco más trabajo lo que sería buscar partida no pero bueno de tal forma en el canal os daré también ahora como hacer partida pública vale limpia y de esta manera poder ir a lo que sería partida rápida de la formación se os queda lo que sería el lo de buscar partida rápida o parte entre bandas cargando o salir del juego hacéis el truco que os pongo en pantalla y volvéis a arden al del invisible vale bueno pues una vez llegado aquí encontraré con una pared como ahí veis es una pared que no se puede pasar pero si hacemos una cosa que os voy a enseñar ahora que es poner el caballo recto entre el arbusto y la pared invisible y nuestro personaje mirando con el joystick derecho hacia la izquierda sacamos un cuchillo o un asha o el cuchillo este grande el carnicero este de toda la vida no es muy grande eres de cazado o no sé cómo se llamaba bueno pues sacamos este cuchillo miramos hacia la izquierda y lo que deberemos hacer darle a triángulo y nuestro personaje tirando con el 8 izquierdo hacia la izquierda o sea hacia atrás vale es un poco difícil de comprender pero bueno es fácil si lo hace un par de veces os sale seguro veis a los intentando un par de veces para que veáis que tampoco sale meta la misma entender todo hay coger cuchillo me pongo otra vez con el caballo derecho miro con mi personaje hacia la izquierda y le doy al triángulo como veis ya ha traspasado la pared ahora solamente lo que tendréis que hacer es matar el caballo vale ahora veniros un poco más hacia adelante hasta que el caballo vuelva otra vez a reaparecer vale era como una especie de respawn entonces lo llamaríamos y aparecería como ahí veis el simbolito desde el caballo entonces este caballo que ha aparecido nuevo este ya va a estar a un paso de ser invisible todo a lo que tendréis que hacer es venir por aquí por aquí por aquí hasta llegar a ese punto en el cual tendréis que darle al al cuadrado para que relinche o simplemente dejaros caer vale para una por un crítico vez y ahora y una vez que aparezcamos después de habernos caído lo que tendremos que hacer es bajarnos del caballo y volvernos a subir y ahí donde nos bajemos va a ser donde donde nuestro personaje va a estar vale entonces si alguien quiere matarnos pues tendrá que hacer este truco y encontrarnos que va a ser muy difícil así que nada ahora tendríamos que venir por aquí como estáis viendo aquí por aquí estamos intentando buscar a la oposición vale y ahora la relincha con el caballo o dejarnos caer simplemente vale ahora como ya veis antes de llegar los árboles estos me voy a caer por él por ahí ahí está ahí veis es que no sé muy bien explicar cómo se llama este pero bueno como veis ahí ya cae el caballo y una vez que caiga y aparezcamos arriba con el caballo significa que el truco nos ha salido como veis eso hace el truco entonces ahora nos bajaríamos y nos subiríamos para así dejar nuestra nuestro cuerpo aquí y que los demás personajes pues no nos pueden ver esto es importante que lo hagáis pues si no es difícil que os salga el truco bueno os puede salir no pero para así decirlo la gente os va a ver y os puede matar entonces una vez que tengamos ya hecho esto que ya tendríamos el truco todo finalizado simplemente tenemos que salir aquí viniendo por aquí por la por la rampa esta que está aquí y bueno pues ya como ya sabéis el truco ya estaría hecho y simplemente pues ya podremos disfrutar de matando a la gente invisible o directamente congelándola o como sea vale así que nada el truco ya ha finalizado espero que haya gustado y bueno a veces mañana ha pasado os puedo hacer un vídeo nuevo de información nueva de rda vale porque no sé si esta semana se ha terminado lo del e3 no sé si van a sacar algo nuevo de rda o qué entonces os trae también también un poquito de información y bueno hay que dar salida bueno una vez que hayáis salido de la pared como habéis visto tenéis que venir otra vez por la rampa esta con mucho cuidado desde de que el caballo no se o no se o de hecho como se llama no se no se muera vale hay con mucho cuidado y una vez que bajemos por aquí pues listo ya tendremos eso perfectamente el caballo bueno ya si queremos pasarlo a otra sala pues simplemente tenemos que dejarlo en un establo en donde no haya tampoco mucha gente que tenga el caballo invisible que a esta época de esta altura del juego no creo que haya mucha gente porque como ya sabéis el 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 online está jodido por lo miedo de los muñecos hecho así que bueno como ya podéis ver ahí tendríamos hecho el truco y nada espero que haya gustado el truco ya sabe compartirlo en las redes sociales en los grupos de facebook de donde sea vale y bueno si queréis más trucos de hecho pues nada me lo decís y yo lo subiré así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós